¿Qué tal chicos? Lo prometido es deuda, ¿vale? Así que vamos a enseñaros a buscar el mayor rendimiento dentro de lo que viene siendo el New World, ¿vale? Como punto número uno, vamos a buscar primero antes de nada las actualizaciones de Windows, ¿vale? Muy importante tener el Windows utilizado. Daremos en buscar actualizaciones y en caso de que nos aparezca algo aquí, pues instalaremos todas las actualizaciones pertinentes. Vale, como punto dos, iremos a nuestros drivers de NVIDIA, clic derecho, GeForce Experience y buscaremos los últimos controladores, ¿vale? En caso de que aparezca uno, pues lo mismo, instalación, instalación rápida, continuar, 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 ¿vale? Recomendaciones siempre, mandarle un reinicio siempre que instaléis tanto las actualizaciones de Windows como las actualizaciones de controladores de vídeo, ¿vale? Bien, seguimos. Tercero, opciones de energía. Vamos al buscador y pondremos opciones de energía. Bueno, si no es así, ponéis energía y ya está aquí, editar plan de energía. Vale, vamos a opciones de energía y aquí ponemos máximo rendimiento, ¿vale? Una vez que lo seleccionemos, entramos dentro de la configuración del plan. Cambiamos la configuración avanzada de energía. Vale, y aquí lo más importante que tenéis que tener es PCI Express, esto desactivado, ¿vale? Para que nunca se desactive. Y luego la administración de energía del procesador. Que el mínimo lo tengas al 100 y el máximo al 100, ¿vale? Eso hará que siempre esté a máxima carga. Y te ayudará a que tengas unos cuantos FPS más. Sobre todo si jugáis en 1080 o menos. Vale, continuamos. Ahora tenemos que ir a buscar el modo de juego y gráficos. Vale, pondremos aquí modo juego. Activar modo juego. Vale, esta opción es recomendada para PCs, digamos, de gama media a gama alta tenerlo activado. Y los PCs de gama más baja, normalmente es mejor tenerlo desactivado. Vale. Luego iríamos a la parte de gráficos. Configuración de gráficos. Y aquí primero iremos aquí. Configuración de gráficos predeterminada, ¿vale? En caso de que tengáis estas dos opciones, activadlas. Porque os va a ser mucho mejor, ¿vale? Luego iríamos hacia atrás. Volvemos a gráficos. Y aquí en esta lista tenéis que buscar tanto el Easy Entity Launcher como el New World, ¿vale? En caso de que no os aparezca, lo tenéis que buscar aquí. Vale, pondríamos New World. Y si no os aparece es porque no lo tenéis. Entonces le daríamos examinar. Y vais a donde lo tenéis instalado. Si es en Steam, Steam, Steam Apps, Common, New World. Y escogéis el New World este. Agregar. Y saldría ese de ahí. Y luego vais aquí y le agregáis este. Vale. Una vez que estén aquí agregados. Lo único que tenéis que hacer es pinchar en ellos. Opciones. Y ponerle alto rendimiento a los dos, ¿vale? Esto lo que hará es que siempre tire de la gráfica la mayor potencia posible. Vale. Una vez que estén ahí. Y aceptamos, aceptamos. Y ya os quedan así como tengo yo. Vale. Cerramos aquí. Siguiente. Configuración del ejecutable. Vale. Nos vamos a donde tenemos instalado el juego. En mi caso, C. Archivos de programa. Steam. Steam. Lo mismo de antes. Steam Apps. Como. New World. Vale. En este caso. En el launcher. No hace falta. Pero bueno. Lo podéis poner también. Yo lo tengo directamente aquí. Vais aquí. Propiedades. Y en el modo compatibilidad. Tienéis que deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Registrar este programa para el reinicio. Y luego cambiamos la configuración elevada. Y invalidamos el comportamiento de ajuste PP alto. Vale. Esto es para que en modo de pantalla completa. Pues se ejecute mejor el juego. Lo aceptamos. Aceptamos. Y aquí lo podríamos hacer también. Compatibilidad. Lo mismo. Deshabilitar. Registro del programa. Y invalidamos. Vale. Aplicar. Aplicar. Aceptar. Vale. Siguiente paso. Configuración dentro del Steam. Vale. Vamos al Steam. Esto parece una tontería. Pero. Está. Yo lo noté casi 10 FPS de diferencia. Vale. Vamos aquí. Propiedades. Vale. Propiedades. Y aquí en general. Estas dos os salen normalmente habilitadas. A ver. Esta. Si queréis comprar algo en la tienda que os redirija a meter dinero dentro de la cuenta de Steam. La vais a tener que activar. Vale. O cuando queréis mirar el personaje. Pero. Eso no lo tenéis que tener siempre activado. De mente. Solo es puntual. Entonces. Siempre para jugar y demás. Desactivar las dos. Vale. Eso os hará ganar unos cuantos FPS también. Vale. Seguimos. Ahora. Lo divertido. Panel de control de NVIDIA. Clic derecho en el escritorio. Panel de control de NVIDIA. Vale. Vamos a ver. Control de configuración 3D primero. Vamos a la parte de configuración de programa. Vale. Y aquí tenéis que buscar el New World. En caso de que nos apareciera. Pues lo mismo. Agregar. Examinar. Y vais a donde está instalado. Que sería C. Archivos de programa. 86. Steam. Steamapps. Common. New World. Y buscaríais el New World. X. Vale. Vale. Una vez que tenéis el New World. X. O sea. Lo que tengo yo aquí. No es New World. X. Vale. Empezamos a cambiar lo que viene siendo la configuración aquí propia. Vale. Para aumentar el máximo rendimiento posible. Vale. Pues vamos poniendo como voy poniendo yo aquí. Muestrado de múltiples. Activado. FX desactivado. Modo controlado. La corrección del gama activado. Transparencia desactivado. Las GPUs. Importante. Seleccionáis la vuestra. Que es esta de aquí abajo. Vale. Vamos aquí. El anisotrópico nada. Que lo utilicéis a través del programa. Aquí. Importante. Filtro de texturas. Alto rendimiento. Ni calidad ni alta calidad. Alto rendimiento. Vale. Luego. La diferencia de load. Fijación. También. Esto hace que aumente también los FPS. La optimización activada a las dos. Y eso se expone. Creo que al poner alto rendimiento. Ya se pone activado a los dos. Frecuencia de utilización preferida. Pues la más alta disponible. Esto es en referencia a vuestro monitor. La GPU de OpenGL. También. Seleccionarla. Vale. No dejéis automática. Porque si no os puede dar problemas con. Con la gráfica integrada. En caso de que la tengáis. Modo de baja latencia. Ultra. A mí es la que siempre me ha funcionado mejor. Incluso mejor que activado. Control de energía. Muy importante. Máximo rendimiento preferido. Esto es para que siempre tenga la mayor potencia posible. Y la tarjeta gráfica. Autimización enlazada. Para que haga mejor enlace entre CPU y gráfica. Luego la secundación vertical. Desactivado. Vale. Y luego aquí tecnología del monitor. Depende. Si tenéis G-Sync o FreeSync. Pues lo ponéis. Y luego la velocidad máxima de fotogramas. Yo os recomiendo que pongáis la de vuestro monitor. Vale. En mi caso 144 FPS. Aplicamos. Y listo. Ya se queda aplicado. Vale. Esa sería la parte de lo que viene siendo el panel de control de NVIDIA. Ahora vamos a entrar al juego. Pues lo ponéis. ¡Suscríbete al canal. aceptamos aquí vale, una vez que estamos dentro del juego no hace falta entrar dentro del juego simplemente vamos a la ruedecita aquí settings game importante, quitar el camera shake esto es lo que hace que te siembre la cámara no tiene mucho sentido vale esto ya es un poco más a gusto del consumidor lo del HUD vale, lo del player nameplate importante nunca más de 15 en caso de que tengáis muy 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 poco rendimiento lo bajáis a 2, vale pero como máximo dejarlo en 15 luego, bueno, esto del healing lo que queráis las notificaciones las podéis poner en off normalmente los que tengáis peor rendimiento ponerlas en off mejor y luego el bandage mode pues depende de la conexión que tengáis hay mucha gente que le va mejor en low y hay otra mejor que le va mejor en i a mí me va mucho mejor en i pero esto ya es a lo tenéis que probar vosotros, vale que sepáis que el low también va muy bien pero si tienes una conexión muy potente que es mi caso pues me va mejor en i el emite cliente telemetry obviamente en off, vale que vayan a leer los datos a casa de su madre vale, entramos en la zona de vídeo importante, full screen tu monitor en caso de que tengas varios pues el que sea la resolución pues la vuestra yo juego en 2K pero si jugáis en 1080 pues escogéis 1080 vale el field view pues es lo que se ve de la cámara aquí también cuanto más a la derecha os va a consumir más pero también tendréis mucho más campo de visión vale aquí lo dejáis así en un caped ¿por qué? porque ya los hemos capado en la parte del panel de control de NVIDIA esto a gusto yo lo dejo en estándar porque lo configuro a través de la NVIDIA y luego aquí en el vídeo básicamente es todo en low ni os rayéis el juego se sigue viendo bien lo único que puede pasar es que haya zonas que te tarda un poquito más en cargar pero es que no pierdes FPS yo juego con 144 o sea, es la hostia Dynamic Resolution On importante el Vsync Off y luego esto ya es un poco a gusto lo del Show FPS yo me gusta ver por qué te sale aquí el pin si tienes lag o no y tus FPS vale y capar los FPS en el background importante vale pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya ayudado y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios un saludo